Se lo ve a parecer carnal, rotundo, y materialmente duro y terminado. Negado y castigado y explotado y succionado y hasta basta y no paremos y empujemos la voz. Vamos compadre, métale esa raíz hasta los huesos, a la materia nuestra del paisaje. Por ver atardecer, porque sí, para nada, por ver volver las tórtolas simples, crepusculares. Déjeme en esta orilla donde miro hacia adentro y donde me padece, como un niño la sangre. Déjeme ser la greda, ya me conozco el aire, entre ser y no ser, me da por ser callada. Tengo, si es por tener, los sagrados oficios. Tengo de hacer el pan, de amasarlo temprano, mientras vuelvo el frito del pimentón al rojo, siento que de repente se derrumba el olvido. El viejo se levanta, deja el puño en la mesa, sus hijos dicen armas, dicen che, dicen basta. Madre, no yo de madre, no estamos contra el viejo. Él cree que la huelga es cosa de parar y nosotros creemos que él es pueblo, el movimiento. Buen día patria, negra, pasamorrera. Buesa merced. No cruza los patios solariegos hasta el último, hasta el último patio, donde tañen los días tus rudas cacerolas. Que eso no queda bien y además los olores ofenden las narices empinadas de doña visitación de la Santísima Trinidad de López y Gomarra. Y su corte, su corte de damas cluecas, de marimiaques y de muy lentas gavotas. No, Dominga Motombo. Ellas no se acercan, ni se acercaban, ni a trece órdenes guiadas. Mandaban a los criados a tu cocina sórdida, donde, espesa de tinieblas, espumabas la olla iniciando el impúdico ritual de tus pucheros. Es que luego llegarían en bandejas de plata a usmear el aperitivo leve de la opulencia. Que no paraba. Que no paraba mientes en tu ausencia modesta y que, milenaria, aprendida en cien fuegos, en cortillos de viejas sin dientes, comedidas que enseñaban sus artes de la boca a la oreja, contando las porciones, la pizca, el condimento, el tiempo de cocción inapelable, la única noción que tenías del tiempo entonces, colonial, moroso, circunspecto. Tus amos, aturdidos de tedeums y a oraciones, de cédulas reales y hurrosos cabildeos, seguían suponiéndose etéreos, deleterios, apenas encarnados de aquesta ruin materia que los encorsetaba a bajos menesteres. No se bañaban nunca por no verse los cuerpos. Damas y caballeros se dían a cien leguas. Los perfumes de oriente morían calcinados por el irrespirable olor a santidad de esos tiempos rumbosos de virrey y virreina. Tu domingo en el río partías el verano como una gran sandía de jubilo a la siesta. Con Nicolás Turumba, que ardiendo, convocaba a los dioses fluviales de tu índole negra. Se sabe por tu boca, y si no, no se sabe qué ingredientes convienen al pez o al guisado, al pato elemental, al animal de monte, desangrado y hervido con chorros de vinagre. En tus manos, abuela cocinera del mundo, las cosas se transforman súbitamente mágicas y la naturaleza se somete a tus órdenes, con la clara obediencia natural del milagro. La hortaliza plural, la harina palpitante, el aceite abundoso, el repollo crispado, el cereal potente, las carnes, los menudos, salen de tus industrias lujosos y fragantes. ¿Quién guardó los secretos, el proceder, el gusto, la forma, los aromas, el picante equilibrio, sino las servidumbres vestales del romero, la humilde y silenciosa paciencia de los siglos? Madres, de brazo en jarra, delantal remendado, rebajaban al mercado, a la feria estentoria, a escoger combatiendo los más verdes del día y la más portentosa naturaleza cruda. Olvida usted que el trigo comienza en la semilla, sube la espiga, cae y luego recomienza. ¿Ignora usted que el guano, macerado en la sombra, alimenta lo tierno y las esparragueras? ¿Sabe usted que la tierra, empolcada de vida, lo mezcla todo y lo sube, dificultosamente, hasta la primavera? ¿Quién trasgredió estas leyes? ¿Quién dio vuelta la torta? ¿Quién olvidó que comer? ¿Qué come, qué digiere y luego piensa? ¿Cómo fue que caímos, madres, a tan olvido? ¿Quién fue el oscuro imbécil que comía en la tierra y después profesaba la inocuidad del cielo? Ellos, madres, los sándanos, los dueños de la espada, ellos, los come gente, los come pueblo, ellos, que juntaban sus dioses en sus templos del odio y después descendían a repartir el miedo. Menos mal que allá abajo, en la mesa del pobre, la sartén no cesaba de freír lo evidente. Menos mal que crecía la rebelión del ajo en todas las cocinas resistían los pueblos. Buen día, niebla, grisa de man del río, buenos días, país, dibujo en la llovizna, ande con Dios, que dicen que ha salido a la plaza y anda de patria, pecho criollo y de escarapela preguntando qué pasa. ¿Dónde fue el estallido y ese rumor que exige saber de qué se trata? ¿De qué se trata arriba? ¿De qué se trata abajo? De patria, dice usted. ¿Dónde adquirió el sonido que tiene esa palabra? ¿Dónde obtuvo el sentido del tumulto y campana que ha llenado el pueblo trepidante la plaza? Ha caído el virrey, somos libres de España, pasteles, su merced, libertad es la palabra, libertad, 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 eso digo señor, libertad es la palabra. En algunos salones se reían los godos, el populacho tiene la libertad mojada en la palabra, este día llovía sobre la plaza de armas, ¿cómo van a ser libres estos criollos mugrientos? Escúchelos hablando de libertad, ni saben pronunciar la palabra, libertad, 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 libertad. Muy buenos días, patria. La gente del caurel Me voy lo más campante a visitar amigos los domingos ardientes, las fiestas de guardar, los ruidosos cumpleaños de la prima o el primo, Las bellas ceremonias de tu madre y a mi paz. Solo para acordarme contigo de lo breve del papá, que partía sandías inmortales y jugaba al color tonto de las semillas. En las siestas rurales con higueras y duendes, me voy lo más campante, pisando en las chicharras para hacerte lo príncipe de tu sueño de fuego. Miña, recién llegada, mocosa de un silencio como de dos campanas holgazanadas de gredas sonando por debajo de los brailles del tiempo, y llamando y llamando y nombrando los ruidos cariñosos de las nueces, partidas como panes pequeños. Me voy, estoy campante, soy la lengua del fuego, pero cuando fundemos la casa frente al sol, cuando entremos desnudos a tu cuerpo y a mi cuerpo tendremos que saber cómo se cuecen habas. ¿Cómo se pica ajo? ¿Cómo se asa un pescado? ¿Para qué nos amemos con los viejos rituales que la sartén antigua escandaliza y fríe otra vez? Otro día, otro amor, otro fuego. Y nos tenga paciencia porque somos muy jóvenes y no nos damos cuenta que la vida se quema. Entonces volveremos a tu casa y a mi casa, entraremos callados a la sabiduría. Yo hablaré con el viejo de huelgas y salarios y tú entrarás al templo breve de la cocina. Serás tú la que hable con el viejo de huelgas y la vieja de salarios, y yo entraré en el templo breve de la cocina. Y allí sencillamente, cuando pollos mojados, iremos aprendiendo a saborear la vida. Ese día sabré que el vino toca fondo y en tus ojos maternos reirá la cebolla. Volverás de allí dentro trayéndome una lágrima vegetal y profunda de mujer jubilosa. Todos nos reiremos del laurel hacia arriba, desde la flor del tuco al estofado orondo, porque somos tan torpes que recién entendemos que el amor se cocina en el sueño y en las ollas. Luego serás mi madre, como dicen que pasa, y yo seré tu padre, como a los dos nos gusta. Uno adentro del otro, el otro adentro de una, y una casa con patio donde crezcan las hojas. Y un día estallarás, los dos o tres estallaremos, desde el centro de ti, desde tu nuevo huerto, parirás un bajido como una estrella loca y pisaré la entraña total del universo. Saldré como cantando la tamba del laurel, iré por los caminos potente y estupendo, y a un milenio de llanto lloraré con nosotros. Más verde que lo verde, obseso como el fuego. En alguna cantina me beberán los hombres, compartirán un vino estúpido y solemne, levantarán su copa por recién llegado y otra vez la ternura me besará la frente. ¿Acaso al mismo tiempo, un piso más abajo, los maricas desprecien el olor de la laurel, hagan un acto público contra las cacerolas, y claven contra el piso un niño de papel? Es posible mi vida, la vida anda muy sola, hay túneles de drogas, suicidas de la sed, policías, decretos cabrones, prostitutas generales, obispos, mis amufas, soplones, catedrales del odio, odio, en la catedral hay cómplices, alegres, usureros, patriotas, comerciantes del pan. Hay, y como puede verse mohosos, redactores, diarios, primeras planas, locutor oficial, hay amor, gente. Gente inegente contra los insurgentes que aman la vida, se aman y fundan un hogar, y se odian sin tregua la ollita de los pobres, salen con guardaespaldas a matar el laurel, entran en los talleres con ametralladoras y matan estudiantes para ganarse el mes, pero como se dice que casarse no es nada, la ollita condenada hace el guiso al revés, se pone subversiva en las ferias del pueblo, y pelea los precios con la gente inocente, esa que anda, que nada sabe, pero que quiere saber, porque se pone rojo el precio del tomate. ¿Por qué? ¿Quién nos vela la carne si es que ese quién es quién? ¿Quién hurta a los fragantes ángeles de la fruta y del saber y acapara el azúcar lejos del almacén? La inocencia pelea con grandes ademanes, la ollita condensada no tiene que cocer, pero así, agüita sola hierve brujas y brujos y espuma lentamente el diablo en el laurel, luego con peores nada, con huesitos salpiados, bebe un pueblo de sopa y se pone a crecer. Por eso, amor, ya vuelvo, me voy por las cocinas, me tengo que organizar la gente del laurel, para que no le falte aroma a las comidas, si acaso esta semana tuvieran que comer, y si no, ¿de qué sirve que hayas parido? una niña, esa flor, media lengua del siglo que vendrá, y es las casas de lata de las villas miseria, no hay laurel que resista el aroma del pan. Amor, amor, la vida sigue, anda lo más campante, va de abajo hacia arriba, crece a más no poder, la cárcel no lastima, yo soy un militante, lucho porque los niños conozcan el laurel. Menú del día El lunes se despierta el labrador, metalúrgico, ferroviario, grasero, pintor, oficinista. Avanza tumultuoso con todos los oficios y simple, como un silbo, va a buscarse la vida. Dicen que el lunes es padre, pero también es madre, yo canto que también es muchacho y muchacho, madrugada en las azules brújulas del planeta, y anda de campanero por los gallos del alba. El lunes se conduele del que no tiene lunes, del lunes sin semana de los desocupados, pasa frente a sus casas como una estrella errante, donde hace la cola, el odio, hace los puños cerrados. Yo suelo ver al lunes, a eso del mediodía, en la fonda, en los bares, en las grises cantinas, celebrando un puchero de rabo sustancioso, donde un coro de choclo sintoniza la risa. Pienso que si los lunes se pusieran de acuerdo, como ya sucedió, y sigue sucediendo, todo amanecería violentamente hermoso, y en todas las cantinas cantaría el puchero. Si uno ríe los martes, debe llorar los viernes, si miras las manos a la luz de una vela, porque el martes, desnudo como un niño, padece a las ademoliciones de la luna perversa. Los martes tienen ruidos en todos los rincones, y suelen nominarse con un trece triderno, por lo que el martes es ese muchacho de catástrofe que rompe las ventanas de los adolescentes. Haga el martes arroz, fideos con manteca, una sopa liviana, churrasco vuelta y vuelta. Hay que evitar el incubo que oficia a medianoche y las convocatorias rojas de la pimienta. Los martes se discute, hay plenario en la casa, el viejo se levanta, deja el puño en la mesa, sus hijos dicen armas, dicen che, dicen basta, y sobre nuestra bronca pasa ardiendo la huelga. Madre, no llore, madre, no estamos contra el viejo, estamos contra el mate del paro dominguero, o ese martes 24 de marzo, él cree que la huelga es cosa de parar, y nosotros creemos que es pueblo, el movimiento. Los miércoles son días construidos con ceniza, olvidables anónimos que escribe el calendario, no se sabe muy bien qué hizo Dios ese día, nadie inaugura mástiles sobre sus crueles páramos. Los miércoles no tienen malvón ni mala suerte, ni novias presurosas, ni amantes, profetas, son como una planchada que pone la semana para llegar al jueves donde todo comienza. El miércoles es nadie como un tío soltero que se vaya o venga, la soledad le duele, solo si llueve tiene su rito en el oeste porque en días de lluvia la gente hace pasteles, carne picada, orégano, cebolla de verdeo, y la fritura fónica que hace la grasa pella en la alquimia yabruja de la ollita de pierro donde canta aleluyas el chicharrón alegre. Así pues, con la lluvia, los miércoles se salvan del fantasma del olvido que transita los miércoles porque la lluvia es jubilo en las provincias secas y despierta campanas en la tierra famélica. Dicen que el jueves anda de novio en las esquinas en los patios de sol en los viejos saguanos. Dicen que apaga el sol en las confiterías donde inmolan guitarras prolijos ganapanes que gritan, vociferan, cecean y maltratan al laúd de grillos. Que tu voz que me nombra con el simple sonido de tu nombre en mis labios. Bailamos aturdidos hablamos con los ojos aunque tengamos siglos de amor en el lenguaje. A mí me gusta todo lo que de ti deviene inevitablemente como el sol en verano. Uno juega a que juega baila con ese modo de la televisión libre y publicitario pero el amor es serio y no juega los jueves porque busca raíces en lo cierto del árbol. Cuando vuelvo de vos vuelvo lleno de pájaros y tengo una alegría que es casi una tristeza te apuesto lo que quieras que tu madre y la mía nos dejaron el sol sobre una milanesa. Buenas noches amor te apuesto lo que quieras. en las grandes ciudades los viernes son eufóricos cabalísticos largos buenos conversadores en las últimas horas olvidan la oficina deambulan fumando por todos los rincones el viernes casi siempre despide a un soltero en las aterradoras cantinas italianas tira canas al aire sale a empinar el codo grita una falta de envidio contra la madrugada cena siempre de apuro si no tiene visitas si las tiene cocina pollo al horno con papas saca de sobremesa los mínimos rencores y por último opina que aquí nadie trabaja el viernes a la noche es el hueso del viernes el puétano del día un mapa sin horarios para soñar un sitio de color verde sueño con un sol comprensivo una casa y un árbol al viernes ciudadano se le hace el campo o orégano y le concede todas las virtudes al campo pero él lo olvida pronto dormita en algún cine o se va a ver vivir la vida en algún teatro hay sábados de ricos y sábados de pobres los hay de raudos jóvenes y sábados de viejos hay sábados judíos y sábados ingleses conyugales bailables folclóricos tangueros el sábado discurre panza arriba indolente sin prisa como un muerto o como una efemérides solo que alguien se case abandona el olvido el sábado es un día tan lleno de parientes en provincia es el día de juntar los amigos y atracarles la boca de hispanadas calientes de afinar la guitarra de porfiar las muchachas y acordarse penando de todos los ausentes jornada de armisticio isla de la semana diverso heterogéneo democrático ecléctico los patrones pasean en mangas de camisa y trajeados de azul pasean los obreros el sábado es la tregua un amado espejismo de ver no se diría que todo anda muy bien a cada cual lo suyo de cada cual lo suyo perfecto como un huevo pero frágil también toco fondo el domingo sucede la mañana la vida es como un patio donde juegan los niños de lejos como un aire entran aquí sus voces amanecen calandrias adentro de mis tímpanos amo estas cosas solo soy feliz cuando amo trato de amar las cosas casi incesantemente a veces se fatiga mi corazón y lloro sin lágrimas ni gestos ni dolor indulgente soy el hombre los hombres soy los hombres y el hombre me siento ser en todo y con todo voy siendo un poco victimario pero a veces la víctima de las depredaciones de los hombres y el tiempo pero como soy todo de mi depende todo allí donde yo esté se canta o se padece dependo de las cosas pero de mi depende lo que nace y perdura lo que agoniza y muere sé que a todos nos pasa toco fondo el domingo mi madre me prepara tallaritos al pesto el vino anda aleluya me reúne lo hermoso porque solo el domingo tengo un poco de tiempo pues el domingo se lo haré lo haré Carta de Vinicius Con la sombra del año, con el tiempo que envejece en otoño en la madera, madura al rojo el corazón del vino. Fraguado en calendarios de paciencia, la ciencia milenaria de su alquimia no admite sino el cálculo del clima cuando el mosto recobrará el movimiento en su fermentación hierve la vida. En melada de abejas va la tarde, fundada en esas regiones de dulzura como una jubilosa flor del aire, dormida en el vivero de la espuma. El vino va de verde a lo morado, tornasol de la rosa transparencia donde la luz es sólida, un instante y el aroma un lugar de residencia. El hombre sabe a vino, a vino a hombre, es un secreto a voces el misterio. Desde lo más remoto vienen juntos rompiendo las ventanas del silencio. La memoria del vino es la memoria del labrador de pámpanos y estrellas que un día ya de pie mató al olvido y se vino a zancadas por la tierra. El antiguo pastor de las edades guardó los cereales de la herramienta, llevó la vid con él sobre los hilos para ver regresar la primavera. Sale del vino un puño, sale un grito, si sale la mala luz del odio, la artera apuñalada. Amanece en las celdas donde orina el desprecio y llora roncamente su lágrima de espanto. El vino mata al vino en la casa del pobre, entra el domingo y salen las mujeres llorando, los niños desnutridos postezan el asombro y desde las tinieblas solloza el desamparo. Yo lo he visto, en el monte violento como un hacha, beberse la quincena y amanecer vinagre. Me ha dolido en las carpas de los cosechadores y en los rugos obrajes forestales del hambre. De noche en las tabernas de los puertos del mundo, cantan las afonías de los coros canallas. Prostituido en la risa de la mujer caída al hondo madriguero del sexo desterrado. Ahí anda en cueros lúbrico y a mitad de camino del animal y el hombre, aullando en cuatro patas, etílico y sombrío, triste macho cabrio, cavando hacia el oscuro la condición humana. Hay que cuidar al vino del usurero abstemio, que castra en las bodegas su magia milenaria. Hay que cuidar al vino del usurero abstemio, que castra en las bodegas su magia milenaria. Que como un dios remoto, libera la alegría en lo que el hombre tiene de campanario y pajano. Hay que salvar al vino de los brujos metálicos que humillan y adulteran su índole de sangre. Para que vuelva puro a la mesa del hombre, y las familias, y le llene la casa de jubilo fragante. Canto Muchedumbre Porque siendo millones, hijos de padre y madre, levadura del siglo, miles de hijos del hijo, En el nombre del hombre, en el nombre del hombre, en el nombre del ancho, profeta sumergido y roto en la insurgencia, en el galope herido, en la canoa frágil dispuesta para huir chapoteando la noche. Porque aquí nos partieron el grito medio a medio para hollarnos el mismo carozo de la furia. Es que hemos vuelto y vamos empuñando los vientos sísmicos como un himno, corales como un trueno, separando la luz de las tinieblas. Soltando el toro cósmico de la entraña del pueblo. Geografía que anda, rostro de muchos rostros, manos de hacer la vida y deshacer la muerte, venimos dando tumbos como el lecho de un río, de la lluvia, del lento de hielo, del silencio, a luz ahora, extensa crecida del sollozo, ceniza reunida por las crepitaciones de la índole ígnea del volcán de la vida, a ocupar cada palmo de patria continente. Las usinas de sangre, las calles malheridas, los fundos del horror donde cayó el abuelo sobre su último surco, y la abuela callada con las manos calientes aún por las semillas, el manzanar, sanar las vides de ajena primavera, los cuarteles del odio, la ternura paloma del patio de la escuela, para ordenar cantando la claridad del siglo y la definitiva liberación de América. Todos a una Somos el útero del tiempo, nuestras madres de barro han parido los héroes, somos el subterráneo país del nacimiento, insurrectas, la memoria del canto, la multitud del beso, un motín de guitarra sube por nuestra sangre, empinando la copla fusil de hombre nuevo, y mujer guerrera, un torrente de Juanes, derriba las compuertas, donde el río del hombre se emposaba muriendo, un cauce de marías viene como clamando, en el lucero y en sus polleras torridas estalla la creciente, ahí vamos trepidando el grito colectivo, la canción tumultuosa, la palabra con hueso, somos ese estampido capitán del tumultuoso, que ha preñado los mapas de temblores violentos, de modo que la historia no se cuenta por héroes solos y descarnados como dioses terrestres, sino por el abono popular y multánime mixto que subyace en la lúcida rebeldía del pueblo. Vamos manifestando la luz hacia adelante, País en asamblea con los hermanos y hermanas de países que besan las fronteras tontas y violentas, reunión de los hermanos y hermanas, reunión de lo nuevo, célula creadora, múltiplo detonando el alba, la vanguardia, el ser de sensación venidero, al fin la mano unida, el paso muchedumbre, el movimiento unánime, el plenario del puño, como un enardecido vendaval, del martirio ha estallado en la historia, la tempestad del pueblo. ¡Gracias! 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 Salmos de Piedra Por las puertas del día entra el sol en la tierra, sube a la altura de la cuna, celebra la altipampa, se goza de los cardones penitentes que se ampara a la gañosa y cotidiana ternura del maíz. Imposible y de piedra perdura Tiahuanaco, entrada hacia un silencio de duras soledades, puerta sur del planeta, alto umbral de la luz. El cielo allí es un templo donde oficia el viento, funerales de arena, un llanto inmemorial. Pasa otro siglo, cruza la petre arquitectura, un tiempo ya ceniza donde estuvo la sangre, el terco nacimiento, el lúcido telar. Baja del polvo un estremecimiento de la vida remota y el remoto esplendor, la memoria del hueso donde murió la muerte, el sonido, el asombro, el cósmico pastor. Yace abajo la sombra mineral, un helecho la escritura geológica, se olvidó el animal. Arriba pasa el viento, solo el viento de cuero, el viento solo y áfono, ciego de eternidad. Un sonido terrestre anda en la piel del aire, laña en todas las quenas, vuelve del sharabí, finito e infinito sube de las quebradas, y es como si la tierra de ledonilara la entraña, las raíces que duermen doliendo en su raíz. Por la puerta del sol, entre el día a la tierra, parpadea la oscura población del olvido, excava con nosotros un arenal de siglos, y otra vez, duramente, todo va a suceder. Vuelve la mauta, pise demorado en la ausencia, subgénesis terrestre, suboratorio perdido, De la memoria que me queda, puedo decir que muy antiguamente, nosotros los runas, fuimos los primeros en abrir los párpados y ver, y reconocer los cielos y la tierra, los mares y la luna, los animales y las cosas que nadie nunca antes había nombrado, y le pusimos en orden al día y a la noche. Mucho antes que vinieran los hombres desde el mar, ya estábamos nosotros, apacentando la gracia inascible de las llamas, cavando el mineral, cultivando el maíz y la papa, escribiendo señales del futuro en la piedra. Desde entonces estamos aquí, nosotros, los runas, viendo pasar el cóndor, sombra y viento, que nos hacía pensar en grandes cosas, como que estando él sobre las cumbres. La libertad tendría un modo de ser explicada en los adolescentes y a los niños, por los soles de los soles. En los vestigios duran tus colgos de ternura, las cocinas, el sitio donde murió la tarde, con los valles al aire y los ríos volviendo. Desde entonces estamos fundando los caminos, reconociendo el movimiento que viene de la luz, buscando la escritura de las estrellas, persiguiendo el sonido del viento entre los árboles. Y en la húmeda eternidad de las vasijas de barro, hemos guardado el serial y la memoria de las formas. Y así es como la muerte no ha podido olvidarnos. En cache adentro el útero, en la maternidad del estallido, Arriba al ras del viento, en la estructura catedral de la luz y las estrellas He visto como yacen las columnas trazadas toscamente con el canto rodado Y con permanencia en la casa de los runas donde ardió largamente la leña de la vida Son solo los cimientos Memoria geométrica de lo que allí moraba Las puertas contra el viento, la interperie inclemente y donde fue la ventana La alfarería rota, el manotón del tiempo La herida a cielo abierto en las excavaciones y la presencia cósmica del silencio inviolable En Cachi allá en la altura Al chaquí de los valles vi la pala del hombre mordida por el óxido La noble empuñadora arrastrada en el trabajo que se ha vuelto tierra aprieta de lo que fue de madera Porque ha sido la tierra la que la preservara en la premisa informe de las huacas perdidas Donde veía insomnios la paz de los antigales Y uno ve atardecer desde sus miradores mudo ante el estupor funeral de la tarde En esa luz inmóvil no existe otro sonido que el rumor interior del río de la sangre Arenal cae en el tiempo sobre su misma arena Y lento y remotísimo se acumula en el valle Todo está contenido del aliento hacia adentro Y el tacto sombra a sombra toca el silencio Y arde algo vagual El grito sale clamando largo Como un sollozo lejos Como fuera del grito Y luego cerro a cerro La luna calchaquí subirá dando tumbos hasta quedarse sobre Y cuando uno regrese de allí Ya no habrá nacido y quedado cobro otra vez en la urdimbre que procrea la sangre Cuando todo amanezca Y esté lúcido el día El párpado abrirá un ojo de ceniza Bajará por un túnel De luz Hacia el rescoldo Donde dejó olvidada su herramienta la vida Donde el cultivo pudo Donde pudo el de nuevo Donde oraron los verdes sacerdotes del clima Que anotaban las lunas calendarias del árbol Y el sexo planetario que estalla en las semillas La papa subterránea La papa subterránea como un rostro hacia abajo El camote solar Arenoso de azúcar El tabaco fragante como un bosque en otoño El rojo escandaloso y orondo Del tomate El palo vegetal del ají gritador El cacao gozador Y el maíz promesante La mandioca Y su puro almidón Perezoso el caqui dulce y áspero La vaina de algarroba Donde el sol hace aloja fermentando la tarde Ahí estarán los enseres El paso fatigado El sudor que hace siglos Rezará en la tierra Los ciclos de labranza Las lunas seguidoras Y los simples canales del abuelo ingeniero Todo ese movimiento subirá de sus sombras Por la explosión inánime del brote y la semilla Y cuando el día pleno alce el párpado ardiendo Los ojos ancestrales verán subir la vida Ahí, en el mismo sitio donde duró el origen Con su materia en celo Salvando la alegría Porque la vida es terca Y el polvo no detiene su agitado universo Porque la muerte es terca Y vuelve devorando el júbilo y la piel La sonora madera La cal que desarrolla la antigüedad del hueso Este andamiaje sordo Donde se apoya el aire Para hacer aire y ámbito y espacio En las regiones de existencia ardorosa Por simplemente el agua o el animal Que empieza en cualquier sitio húmedo Por eso es que no puede instaurarse el olvido Y así es como volvíamos De sabernos la muerte De padecer los climas y las ciegas cavernas De abajo de nosotros Del grito necrológico de las profundidades del metal y la noche Con el rostro cruzado por violencias de polvo Como una papa oscura arrancada del cuajo Repitiendo en el sexo una alegría bruta Entre el alcohol ardiente que agitaba el ancestro disperso por la piel Y ya era solo instinto Furia de devorarnos gimiendo contra el suelo Como adverso y reverso de la muerte En nosotros tercamente paridos de la sangre hacia afuera Éramos esos rostros de perfil contra el miedo Siglos de sol encima De mita y encomienda De duras herades rojas calendarios de piedra Éramos la escritura de la infamia durando Viendo pasar como la luz Como un dios a lo lejos En nuestra sombra andaba un éxodo antiquísimo La curia del incario antes de su derrumbe El feroz cazador de arcabús y de sífilis El ruido a pasos fríos de un antiguo asesino Éramos solo el hombre que continuaba al hombre La especie que besaba la especie El antiguo habitante de los ríos azules Y la madre tenue Quimiendo en el parto de la vida El cazador de espumas y acaso el alparero Pero nadie podía testiguar la entraña Era una sensación Ya parte del olvido Nadie podía erguirse con el quipus en alto Ni el sol golpeado en oro de los tiempos metales Nadie podía Nada contra el viento guerrero Ni repetir los gestos en llamas de amauta Éramos solo parte de la escritura rota Breves signos perdidos En la propia tiniebla ¿Cuántas veces cruzamos por el lecho del mundo Ollando el ventisquero y la quebrada altísima Con el color abierto y el cielo desollado? ¿Cuántas veces pisamos el camino de piedra Que iba desde el imperio a la Tucumanía? ¿Cuánta muerte dejábamos desde la Tucumanía Hasta el río de la Plata? ¿Cuánta muerte dejamos en el hielo de arriba? ¿Y qué hueso regresaba el mineral más hondo? A veces en las noches de los valles inmóviles Mi sangre cabilosa se ve pasar muriendo Se ve cruzar callada a largos desfiladeros Donde el tiempo ha quedado petrificado y ciego De toda esta memoria Guardo cierta interperie Cierta noción desnuda Una que otra tiniebla Anotaciones breves y chispas inasibles Que me estallan de pronto en la índole adentro Involuntarias ráfagas detrás de los recuerdos Algo que fui o que fuimos largamente a lo lejos Siento que así volvimos sin saber que volvíamos Todo el cielo era abuelo Origen Pachamama Principio y fin Testigos impávidos del polvo Que el viento enarbolaba con su magno su hoguera ¿Acaso esa memoria nos construyó de silencio? Así como el color nos vino de la tierra No importa en lo profundo Pero éramos un pueblo La terca vida El fuego que volvía del fuego La sed contra el olvido El salvo en la piedra Oficio del ausente Yo ya no tengo sitio Lentamente el paisaje Lentamente el paisaje se ha ido diluyendo como la niebla Como el color en otoño Y por esos olvidos No sé si voy O si vuelvo Si estuve aquí Ya antes Con ríos melancólicos O entrando en los valles O saliendo del sueño Todo es mío Y lejano Cuando llego estoy lejos Soy de ninguna parte Porque a mí la distancia Me nutre Como una población De silencio Yo sé que no me queda residencia posible Que soy el que ha partido En dirección del viento Y si acaso volviera A mi sitio de ausencia Dañaría la última porción De la ternura Esa muerte sin lágrimas De los dulces recuerdos Yo ya no tengo sitio Con madres y nogales Mi niñez es un río Que ayer pasó y no ha vuelto A veces me detengo En los atardeceres Y el olvido me mira Por los ojos de un perro Entonces sé que nadie me aguarda Tras las puertas Y que en alguna mesa Retiran mis cubiertos La buena gente cierra Con tres llaves la noche Y la ceniza baja Los párpados al fuego Solo yo sigo andando El mapa de mi exilio Galopando un sonido Que perturba los sueños ¿Quién anda ahí? Preguntan los dueños de la vida Pero cuando se asoman No ven el invierno Luego vuelven el rostro Hacia el amor Y dicen Es el viento mujer Ese maldito viento Lugar de origen Si puedo en estos días Si lo azul permanece Delante de nosotros Y yo ordeno Los últimos papeles de la vida Partiré como siempre Arriando el estampido De la luz primeriza Y volveré A los largos lugares Del silencio Donde pase el país Su desconsuelo Y nadie se detiene Porque la paz muy grande Decarece de sentido Y tanta soledad Se empurece Y castiga Al andaril Al que ni va ni viene Puesto que desconoce Los rostros Y las voces Y como es natural La distancia Le duele desoladoramente En los huesos Le duele Porque él no sabe Pobre Que es un rico Muy pobre Que ha quedado A merced De la interperie Nosotros lo miramos Pasar entre los valles Devorando paciencia Urguido de sí mismo Sobre su rauda máquina Lasfemando a los ríos Que le cortan el hipo Para que mire afuera Y se sienta la sangre Como un niño Que vuelve al útero Expectante de la naturaleza Es inútil Él pasa Y el tiempo se lo come Velozmente hacia adentro Se comen mutuamente Y como es natural Entre fantasmas Lo que queda durando Es pura polvareda Ay mi comadre Entonces se le ríen los ojos Desde antes Que su boca Desparrame la risa Y mientras Pela el choclos O recorta el zapallo Se le ve como piensa Su eternidad maciza Cante esa del olvido Me dice interrogándome Y desde mi guitarra Escargo en la ceniza Si, como tantas veces Despejo la humareda De esos asuntos míos Y salgo indemne Y puedo volver a los caminos Subiré hasta los climas De los cielos inmóviles Donde América existe Con nombre y apellido Para llegar al tiempo Y mejor que invitado Al huascachalocro rubio Al toro Contenido en las crepitaciones Moradas de las vides Allí Donde impera el crepúsculo Palpitante del vino Y estará Ramón Ábalos Con un puño de tumulto Lamentando el asado Que no estuve Antonia Amelia Entonces dirá Que no envejezco Y estoy como salido De la lluvia En octubre En tanto yo pregunto Por María Cristina Con un pie en la nostalgia Y el recuerdo En otoño Que es cuando llega Ángel Bustelo Y pone un lambrusco Del año Que salvó De los últimos Cogollos de septiembre Y cantado Y celebrando La brasa Y el recuerdo El chinchulo Orellano Casiani Barrio nuevo Volarmando tal Quenca Que nació sin medida Dentro de una tonada Borracha De horizonte Y luego Tras la cueca De la chiquita almada Como todo está ardiendo Tomamos el caldillo Para que fuego Y fuego Acorralen al diablo Y uno mire Sus ojos Y olvide Lo que ha visto Porque Sabel Werner Ya ha empezado Otro asado No vaya a ser Que lleguen Los de media luna Esos le dan Al diente Como jóvenes Náufragos Y la luna Está loca Sobre los Carolinos Si estos meses Me dejan Si logro Desatarme De las artes Y oficios Por los que Sobrevivo Volver en alto Cuyo Donde mi corazón Tiene ya Cinco siglos Con nombre Con nombre Y apellido Milonga de los asados Cuando el día Cuando el día clava El cacho Igual que un toro Cansado Se va yendo La tarde Detrás del último pájaro Veo venir Veo venir los amigos Por el crepúsculo Manso Y un fino polvo De júbilo Se levanta De sus pasos Era la leña Quema avispas El corazón Del quebracho Ahí viene Jorge Perino Oberol con decorado Las manos De amasar Fierros En su oficio De mecánico Antonio López Neuquino Mapuche De los medanales Llega de ordenar Los vientos Por el chocón Proletario El flaco Canelles Viene Cordobés Del cordobazo Trae en su paso Sereno El rumor De las Plenarios María Elena Moyano Mendocina Hasta la enagua Que como la yerba Mora Desciende Del agua Clara Y mi compadre Andrés Tello Por encima De los pájaros Se sueña Horneri Despierta Sobre el ala Del andamio Que en este país Que somos Ya tiniebla Ya relámpago La amistad Celebra misa Con el ritual Del asado La noche Madre del humo Riega sombras Por el patio Donde lento Como el tiempo Suena a chicharra Y asado El vino Padre del sueño Despierta De su letargo Y entra Como un Nueve río Nuevo Al secadar De las ames Y en cada vaso De vino Hay siempre Un trago De marzo Uno viene De la vida Con la ternura De estajo Esquivando A la tristeza Que lo quiere Solitario Uno anda Comiendo sombras Por los rincones Del alma Tropezando Con la muerte Y cuerpeando La nostalgia Hasta que Funda un amigo Sobre un nido De palabras Y entonces Parte y comparte La soledad Por mitades Uno no es Hombre De golpe Va siendo Como la rama Se va siendo Entre amigo Semejante Y semejanza Cuando mi Argentina Crece Y la mujer Revive En ese canto Que brota En mi niñez Y esa vida Que llevo ahora Buscando ese diálogo Con el tiempo Y con la mujer Que habla De mi mismo Como si fuese Ayer Hablando A los sueños Recorriendo El espeso Sigiloso Y tenue Cauce Del olvido Cuando mi Argentina Gente Se reúne En los asados Enseña Un modo De ser Generoso Y solitario Porque el que asa Para él Solo suele morir De arrebato Y aunque le saquen La brasa Lo mismo Queda pasmado Son las vueltas De la vida Y las vueltas Se hace el asado A las vueltas Se hace el asado Cuando la luna Curiosa Sube a los altos Álamos Me gusta Cantar a dúo Y compartirme En el canto Entonces me crece El sueño De un día No muy lejano En el que Mi pueblo macho Amanezca Liberado Despatriarcado Despatriarcado Hasta los sueños Hombre y mujer Amado Hembra y macho Que sienten De instinto El lumbre Y santo De saberse Éticamente Vivo Y respetando Honradamente A las abuelas Y a los abuelos Que nos ven En la estrella Alta Cuando vuelvo De la tarde Pisando el pasto Y pensando En esa larga vida Que me trajo San Ancha Carne Asada Que la aso Y la veo Y sin mancharme Las manos Vivo un día más Va a ser de ver Por el cielo El humo De los asados Música Música Música